¡Vive la vida, amor! ¡Vive tu vida! Hola, doctor. Feliz año. ¿Cómo estás, Ambaro? Feliz año. Hoy nos acompaña Bubba. ¿Bubba? Sí, es una bulldog francés de tres meses y medio. Ella está de guardería conmigo. ¿En serio? Y su dueño va a estar mirando, no sé dónde está, pero seguro está mirando porque le avisamos que venía la gorda. Vamos a decirle a tu papi. Y hoy justamente vamos a hablar de problemas de piel y qué mejor que una raza... Ellos son re problemáticos. Sí, que tienen problemas de piel, ¿verdad? Tenemos que saber o tenemos que entender que nuestro país es súper propenso a tener problemas de piel. Por el calor. Por el calor, el clima, la humedad, ¿verdad? Entonces, más en razas que no son razas de nuestro país, ¿verdad? Sí. Tenemos que entender que los problemas de piel van a aparecer. ¿Cuáles son los problemas de piel más frecuentes que tenemos? Entre los problemas bacterianos, púngicos, que son los hongos, que están las enfermedades parasitarias también, ¿verdad? Ella, por ejemplo, vino porque tiene una pequeña lesión, posiblemente no se le va a ver, pero tiene como costritas en la cabeza. No sé si le llegas a sentir ahí. ¿Ahí? Sí. No, mentira, no estoy tanto, doctor, estoy inventando. Y quiero que miren el oídito. Otro lugar que generalmente... Acá sí tiene como una costrita. Sí, como unas costritas. Sí. Que son lugares donde generalmente quiere haber hongos, ¿verdad? ¿Por qué, doctor? Porque son lugares donde no hay mucha entrada de aire. Igual en los pliegues. Donde hay pliegue siempre tenemos que limpiar. Bueno, entonces... ¿Cómo se limpia, doctor, los pliegues? Generalmente podemos limpiar con algún producto antiséptico y un algodoncito o una gasa, más en estas razas, como les digo, ¿verdad? Sí. Es un momento donde tenemos que controlar tanto pulgas como garrapatas, porque aparte de los problemas de piel que pueden generarnos, nos traen también enfermedades que pueden ser zoonóticas o transmitidas al hombre, ¿verdad? Claro. Los baños en esta época. ¿Cómo tenemos que seguir los baños? Dependiendo mucho de nuestro animal. Ok. Hay perros que pueden, si quieren bañarse una vez al mes, sí. Pero con perros que tienen problemas de piel o predispuestos a problemas de piel, los baños tienen que ser más seguidos. ¿Una vez o dos veces por semana? Una vez por semana. Sí. En perros alérgicos vamos posiblemente hasta tres veces por semana o dos veces por semana. Por eso depende mucho de cada animal. Claro. Si el animal no tiene ningún problema de piel, si el animalito no tiene ningún problema de piel, lo que hacemos es, como les digo, un baño por mes, un baño cada 15. El animal a nosotros nos cuenta cada cuándo se tiene que bañar. ¿Cómo con su olorcito? No, con los problemas de piel que tiene. El perro, tenemos que saber qué olor a perro posiblemente va a tener, porque es un perro, sí. Entonces, de repente los baños no se hacen porque tenga olor o no, sino por los problemas que pueda llegar a tener. Y siempre... Perdón que te interrumpa. ¿Esta clase de perrito necesita un shampoo especial otra vez para perro o cualquiera? Siempre que vamos a bañarle, más si le vamos a bañar en la casa, tiene que ser un shampoo especial para mascotas, ¿sí? Siempre. No utilizar ningún shampoo de humano porque a veces cambia el pH de la piel del perro. Claro. Entonces, y dependiendo de lo que tenga, de repente, sí, siempre con análisis de piel. Hay que hacer un análisis de piel. Si hay bacterias, se le baña con un shampoo antibacterial. Si hay hongo, se baña con un shampoo. O sea, cada tratamiento es distinto. Y los problemas de piel en los animales se parecen mucho. Por eso todo, o sea, o el popular de la gente siempre dice, mi perro tiene caracha. Pero no todo es caracha. O sea, tenemos que saber qué problema real tiene nuestro animalito para poder instaurar una medicación, ¿sí? Ah, ok. En algún momento me gustaría mostrarle realmente, porque hay mucha gente que le baña en la casa. Entonces, en algún momento me gustaría mostrarle cómo se hace un buen bañito en el animal. Un buen baño, deberíamos. Entonces, como para que la gente que le quiera... Y nosotros somos bañeros, ya nos va a conseguir todo para poder bañar. Para poder bañar, entonces podemos hacer en vivo. Si quieren, les muestro bien cómo son las técnicas para baño, ¿sí? Sí, buenísimo. Sí, pero lo que no me gusta de Bubba es que es cerrista. Mira por acá. Bubba, dice, pero cerro porteño. Eso fue lo que su dueño me pidió. Desde el comienzo me dijo, ella quiero un collarcito con identificatorio, pero que sea de cerro. Buenísimo, doctor. Muy, muy útil, ¿verdad? Estos tips que nos estás trayendo. Así que para más información, siempre hablen con un profesional. Siempre con un profesional. Como les digo, no todos los problemas de piel son iguales. Entonces, no porque a tu otro perrito le funcionó tal medicación, significa que tu otro animal tenga lo mismo. Claro, totalmente. Entonces, siempre consultar antes de dar una medicación, ¿sí? ¿Dónde te encontramos, doctor? Estamos en la veterinaria Tacuari 2. Estamos a una cuadra del Paseo La Galería. El número de teléfono es 0984-39-5211. Y en las redes sociales estamos como Veterinaria Tacuari 2 o Diego Dacac. Perfecto, muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias y feliz año. Gracias a Bubba también.